De nuevo con ustedes, queridos televidentes, radio oyentes, a este subprograma Pastores con Olor Oveja. Estamos hablando con nuestro querido Monseñor Pastor, Monseñor Faustino Bulbo Brisma, Obispo Auxiliar de esta Arquidiosa de Santo Domingo, en la Vicaría Territorial Santo Domingo Oeste. Y ahora nos va a hablar desde el punto de vista como secretario de la Conferencia del Episcopado Dominicano. Recientemente la conferencia se ha reunido. Gracias a Dios tenemos obispos que se reúnen, que vienen ahí con su enza, hablan, buscan la solución a los problemas, a las situaciones. Y han emitido, como todos los años, una hermosa Carta Pastoral, profunda también. En la carta se titula Nuestra Señora de la Alta Gracia, un regalo de Dios al pueblo dominicano. Un regalo de Dios al pueblo dominicano. Entonces uno que ha tenido mucho que ver con esta Carta Pastoral es Monseñor Faustino, que está aquí con nosotros. Monseñor, ¿cómo surge esta Carta Pastoral? ¿Cuál es su mensaje? Bien, querido Aux Kennedy y todos aquellos que nos siguen a través de los medios de radio, televisión y la internet. Bien, como ustedes recordarán, la Conferencia del Episcopado Dominicano emite todos los años una Carta Pastoral con motivo de la festividad, la solenidad de nuestra Madre, la Virgen de Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Para el 27 de febrero, por ejemplo, da un mensaje en base a la situación social, político, económica del país y unas exhortaciones desde la a la luz del Evangelio. Entonces, todos los años, esta Carta Pastoral toca algún tema de interés. Así es, por ejemplo, en tiempo de elecciones, hemos hablado de elecciones, en tiempo de crisis política, hemos hablado de la crisis política, en medio de problemas sociales, hemos hablado de todo eso. Pero este año tiene un matiz muy especial, porque es el año que antecede a los 100 años de la coronación de la Virgen de la Alta Gracia, en el año de 1922, el 15 de agosto, fue coronada la Virgen de Alta Gracia por el delegado papal. Eso se hizo allí en la puerta del conde. Entonces, este acontecimiento nos parece a nosotros que al cumplir el centenario, no debe pasar desapercibido. Por eso hemos titulado esta Carta Pastoral, la Virgen de Nuestra Señora de la Alta Gracia, un regalo de Dios al pueblo dominicano. En esa Carta tocamos cinco puntos. Este año se va a hablar mucho de la Alta Gracia, entonces. Sí, porque es el año, nos preparamos para ese año jubilar, que vamos a inaugurar el 15 de agosto de este año hasta el 15 de agosto del año 2022. Pero todo este trayecto desde enero hasta agosto ha de ser de preparación. Por eso nosotros, en la Carta Pastoral, lo primero que decimos es que en este momento tan especial, no solo para la República Dominicana, sino para el mundo entero, queremos llevar al pueblo dominicano una palabra de fortaleza y una palabra de esperanza. Fortaleza porque nos sentimos débiles ante la pandemia. Y de esperanza porque a veces podemos pensar que esto no va a pasar. Y esto sí va a pasar. Y vamos a superar este momento tan difícil en el que estamos viviendo. Familiares. Y el COVID-19 ha tocado a personas muy cercanas a nosotros. Familiares, amigos, conocidos, vecinos. Incluso hace poco se reportaba que ya van unos nueve o diez obispos que han fallecido en el mundo entero a causa del COVID. Y no digamos religiosos, religiosas, sacerdotes. Entonces, lo primero es llevar una palabra de fortaleza y de esperanza a nuestro pueblo. No hay que desanimarse. El Señor está contigo y te ha dado este regalo que es la Virgen de la Alta Gracia, que te acompaña y está ahí contigo en medio de nuestra vicisitud. Y segundo, el objetivo de esta carta es prepararnos para la celebración de los 100 años de su coronación. Por lo tanto, ¿por qué decimos nosotros que la Virgen de la Alta Gracia, Nuestra Señora de la Alta Gracia, es un regalo para el pueblo dominicano? Primero, porque ella ha estado presente desde el mismo momento de la evangelización, de los inicios de la evangelización en nuestra tierra. La presencia maternal de María nos ha acompañado. Primero. Segundo, ella al ser escogida por Dios para ser la madre de su hijo, entonces ella se convierte así en una poderosa intercesora. Porque si el Señor quiso usar esa mediación de ella para darnos a su hijo, y nosotros la tenemos como protectora nuestra, quiere decir que ella intercede. Más aún, hemos constatado a lo largo de todos estos siglos que la Virgen intercede y nos ha concedido innumerables favores a cada uno de nosotros. De ahí nuestra devoción, nuestra entrega y todo ello. Tercero, es un regalo de Dios porque María dijo sí al plan de Dios. Si María hubiese dicho que no a ese plan de Dios, Dios hubiese tenido que inventar o buscar otra manera de redimirnos. Sin embargo, María dijo sí a ese plan de Dios y nos enseña a nosotros que debemos también decirle al Señor sí, aquí estoy para hacer tu voluntad. Y por último, porque ella nos invita a ir de la mano hacia Jesús, a hacer lo que Él nos diga. Juan capítulo 2, versículo 5, nos dice en esas bodas de Cana, María le dijo a los servientes, hagan lo que Él les diga. Por lo tanto, es un regalo de Dios tener a alguien como la Virgen que nos orienta, nos consuela y nos impulsa a seguir a su Hijo Jesús. De ahí que el tercer punto de nuestra carta pastoral, hacemos un recuento de cómo apareció, digamos así, o se obtuvo esa imagen que se venera allí en Igüel. A través de aquella niña, hay una historia muy hermosa que nos gusta a todos los dominicanos escuchar de aquella niña que tenía un padre que era comerciante y que se trasladó desde Igüella a la capital para traer mercancías. Y sin embargo, ella le pidió, no joyas ni alajas, sino que le pidió algo muy importante. Le pidió, le pidió, ella le pidió al padre que le trajera una imagen de la Virgen que se describe ahí, que es la Virgen de la Alta Gracia. En ese sentido, también nosotros vemos cómo empieza a cundir esa devoción en Igüel y tenemos nosotros innumerables templos dedicados a la Virgen María bajo la advocación de la Alta Gracia. Todo ello para mostrar así ese fervor y entusiasmo que tenemos como dominicanos por ella como nuestra madre. O sea, el pueblo dominicano es un pueblo altagraciano. Altagraciano. Y hay que decir que la fiesta de la Virgen de nuestra Hacienda de la Alta Gracia se celebraba el 15 de agosto, que es también una fiesta mariana, de la Asunción de María al Cielo. Entonces, por una razón histórica, se traslada al día 21 y así se decreta como fiesta nacional el 21 de enero de cada año. Entonces, en ese segundo, en ese tercer punto, nosotros tratamos lo que es la devoción del pueblo dominicano a la Virgen María. Y eso lo más importante es que esa devoción sigue todavía hoy en la actualidad y cada día crece más. Y aunque, aunque en este año no se han permitido las peregrinaciones al pueblo. Porque, mira, en ese sentido, realmente, Monseñor Jesús Castro ha sido muy consecuente con la situación en que estamos. Nuestra Señora de la Alta Gracia recibe peregrinaciones de 6.000, 8.000 y mucho más personas peregrinos que van allí. Entonces, con esto de la pandemia tenemos que ser prudentes y cautos. La fe no es irracional. La fe también mira a la razón. Y la razón nos dice que hay que ser prudentes. Por eso, toda esa devoción de la Virgen que le hacemos a la Virgen tenemos ahora que manifestarla en este año de una manera especial. Por ejemplo, el día 20 por la noche desde nuestra Basílica de la Alta Gracia se hizo toda una vigilia. Una vigilia virtual. Ha sido maravilloso. Hemos visto la celebración el mismo día 21 de manera virtual. Y ha sido una celebración especial. Claro, nos ha congregado en nuestras casas. Hemos ido también a nuestro templo con todas las precauciones debidas y por haber para evitar el contagio con el COVID. Pero esta celebración para nosotros de manera virtual nos lleva a centrarnos como iglesia doméstica. Pero bien, quería decirte que el cuarto punto de nuestra carta pastoral es donde contemplamos a María como discípula, misionera, y que actúa como intercesora a favor de nosotros que somos sus hijos. Entonces, ahí, cuando uno va a Igüey, por ejemplo, hay un hermoso museo donde se ven los exvotos, muestras de fe y de entrega de nuestro pueblo dominicano. Es más, te voy a decir, yo encontré allí cuando fui y me maravillé y casi lloré porque un medallón que tenía mi madre, ella se lo ofreció a la Virgen por un embarazo que estuvo muy difícil de mi última hermana y la Virgen y mamá le ofreció a la Virgen ese medallón con tal de salir con bien de ese parto. Fue un parto muy fuerte, ciertamente, pero salió y mi hermana hoy ya tiene más de medio siglo de vida y yo encontré, vi allí ese medallón que mi madre entregó a la Virgen como exvoto por esa intercesión de ella para tener buen parto. Entonces, todo eso en la carta pastoral nosotros lo hacemos ver. Esa intercesión de María como medianera colabora con el plan salvífico de Jesús porque Jesús es el verdadero único mediador entre Dios y los hombres, eso está claro, pero también hay otras mediaciones que Jesús hizo. Y mira, el Evangelio nos dice que unos de lengua griega fueron a donde Felipe porque querían hablar con Jesús. Pudieron haber ido directamente a donde Jesús, pero utilizaron a Felipe y a otros de los discípulos. Nosotros, ¿qué más que usar como mediadora, como intercesora, como medianera nuestra y de todas las gracias como la invocamos a María para ir a su hijo? Claro que podemos ir a su hijo, pero a través de ella podemos ir porque ella es misione, es discípula, escuchó, acogió como discípula, aprendió de Jesús, misionera, porque ella no se queda con esa gracia que recibió, sino que la anuncia, la proclama, la lleva. A quien primero se la fue a anunciar fue a su prima Isabel y así María nos enseña todo esto. Disípula, porque dice, aquí está tu esclava, señora, aquí está tu discípula. Y eso mismo se convierte en anuncio profético, de ahí que intercede siempre en favor nuestro, como intercedió por los novios allí en las bodas de Cana. Y el último punto de nuestra carta pastoral ya hace referencia a la conmemoración de esos 100 años de la coronación de la Virgen María. Y a ella le pedimos su intercesión, su ayuda, su protección para que siga conduciendo a este pueblo dominicano, a todos nosotros como ciudadanos y a todos aquellos que la invocan en cualquier parte del mundo favoreciéndola con su intercesión. De manera que para nosotros los dominicanos tener a Nuestra Señora de la alta gracia ha sido un verdadero regalo de Dios para nuestro pueblo. Porque sea usted creyente o no sea creyente, la Virgen está presente en nuestra tierra. La Virgen ha hecho morada en nuestra tierra y ella siempre nos va a llevar a Jesús. Y todo lo que nosotros podamos ver de la Virgen es una indicación a Jesús. Fíjate que al mismo cuadro que tú lo tienes ahí, yo lo tengo aquí detrás en dos versiones, ella siempre contempla a su hijo, su mirada está dirigida hacia su hijo, sus manos están en posición de oración porque es para escuchar así la palabra de Dios. La estrella anuncia, ilumina, guía a ese que está ahí para con nosotros. José se convierte también en el custodio de ese niño que digamos también que estamos en el año de San José, patrono universal de la iglesia, patrono de todos los seminarios masculinos y femeninos en la iglesia porque José cuida de la vocación nuestra como cuidó de ese niño a quien Dios Padre le hizo ser su papá adoptivo. que interesante escuchar todas estas explicaciones sobre todo del papel preponderante de la madre de Dios en la iglesia. Esta mañana escuché yo en la radio mucha gente a veces que desconoce son ignorantes y decían como que el papel de María que los devotos eran tan tan ignorantes decían que incluso de una sola viene y en cada país la llaman de un nombre diferente. O sea como que ni en eso nos ponemos de acuerdo. ¿Qué usted me le dice? Pero como bien ha dicho es ignorancia de quienes dicen eso porque tú no le das piroco a tu madre. Tú no le llamas flor, tú no le llamas clave, tú no le llamas orquídea, tú no le llamas de distinta manera a tu madre. Entonces dependiendo el lugar según la invoquemos así la honramos. Es una sola madre ciertamente la Virgen María pero le llamamos de distinta manera porque la amamos, la adoramos, por eso nosotros proponemos un reencuentro con María porque en ese reencuentro ella nos va a llevar irremisiblemente hacia Jesús. Fíjate que María dice pocas palabras en el evangelio, pocas palabras porque ella su accionar es meditar guardar todo eso y meditarla en su corazón. Claro, ya tiene el cántico del magnífico que lo proclama ante la exaltación que Isabel le saludó ciertamente pero fuera de ahí María pocas palabras dice más que hagan lo que les diga y nada más María no tiene mayores cosas. nos invita nos invita a la alabanza continua a ese reencuentro con su Hijo Jesús a través de ella porque ella siempre nos va a dar esa gracia tan alta que es su Hijo Jesús. Bueno señores ante esta carta tan hermosa que ustedes este año precisamente la carta pastoral hace como una retropresión y hace como una reflexión de sí mismo porque la carta pastoral con motivo al 21 de deero este año se enfoca sobre todo en la espiritualidad mariana. Para terminar este bloque ¿cuál es el mensaje que usted me le da al pueblo dominicano al finalizar este momento ya del programa? Lo primero es que no perdamos este regalo tan maravilloso que Dios nos ha dado este regalo que Dios Padre en el Hijo por el Espíritu Santo nos ha dado como pueblo dominicano de tener una madre la Virgen de Alta Gracia como nuestra protectora segundo honrémosle siempre con esa con ese esa devoción filial que debemos tener hacia ella en tercer lugar reencontrémonos con ella porque ella siempre cuando vamos a ella ella nos lleva nos muestra y nos da a Jesús nos muestra a Jesús nos lo da y nos lleva hacia él entonces María se convierte en esa verdadera discípula imitémosle a ella en cómo fue en cómo se entregó en cómo estuvo siempre ahí atenta a la voluntad del Padre y cómo se preocupó por ese su hijo que aún estaba en su prédica ella siempre estaba cercana a él y no lo abandonó ni siquiera cuando fue crucificado estaba ahí al pie de la cruz y para más no solamente estuvo ahí sino que acompaña a la iglesia en esa meditación hasta la llegada de Pentecostés animando y fortaleciendo la fe de los discípulos y eso lo hizo ella con los discípulos con los apóstoles sus hijos amados porque su hijo Jesús nos entregó a todos ella en la cruz cuanto más lo hará con nosotros que somos sus hijos predilectos hermoso mensaje mariano de Monseñor Martino Hugo Brisma Obispo de nuestra dios vamos una breve pausa y de nuevo retornamos con todos ustedes en este su programa pastores con Dios adiós